De dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar feliz. Hay gente que del dolor se muere. Semblosa por carecer de amor. ¿Qué importa la gente así? Si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Que dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento. Que abandonen tu mirar feliz. Bebiendo con ansiedad tu aliento. Bebiendo con ansiedad tu aliento. Bebiendo con ansiedad tu aliento. Si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Que abandonen tu aliento. Se haga la voluntad de Dios. ¡Gracias! Gracias.